El Poder Ejecutivo se opondrá a todo proceso de cambio en el régimen jubilatorio que no sea equitativo, atendiendo a que la Constitución Nacional establece un trato igualitario. Así lo aseguró el jefe de Estado Mario Abdo Benítez. El mandatario reiteró que valoran el trabajo de los profesionales, pero que no pueden atentar contra el equilibrio fiscal. Yo no puedo permitir que haya una inequidad y que se atente directamente al equilibrio fiscal por una cuestión de coherencia, porque mañana, imagínense, hay funcionarios públicos que tienen un salario promedio de 2.700.000 guaranías. Ellos no están haciendo un lobby en el Congreso, justamente esperando que presentemos todos juntos un proyecto de reforma de la caja fiscal. Ellos están teniendo paciencia a pesar de ser los que menos ganan y los que tienen una caja con superávit y por otro lado un sector que tiene el legítimo derecho tal vez de hacer lobby hace y los que nos hacen y tienen mayor aporte y más discriminación, nosotros no podemos convalidar ese proceso. Las autoridades del gobierno señalaron que a fines de este año proveen presentar una reforma integral del sistema de seguridad social con la colaboración de diversos sectores, ya que no puede haber discriminación en el régimen de jubilación de los trabajadores.